Ocho parritos Con la bendición de Dios Bajaron del cielo Con una grande ambición Y cruzaron el mal de envidia Y pasaron por lo peor Logrando a esta parece Trayendo lo más mejor Ahora aquí estamos Músicos del anterior ¿De qué le jodremos a que le? Somos un esclavo Somos víctimas De una reencarnación Música Reencarnación Oígame que les digo yo Ocho fue que vinimos Música le traemos Para que bailen Para que gocen Reencarnación Fue nublado Cuando bajamos Reencarnación Reencarnación El cielo estaba nublado Si El día cuando bajamos Fuimos nosotros los que está Y ahora aquí estamos Y le cantamos Reencarnación 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 Hicimos lo imposible Si Pasamos por lo peor Siguiendo siempre adelante Nosotros somos reencarnación 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 Vuelto a mi amor, vengo a mi amor Venga a cada lugar, vengo a mi amor Vuelto a mi amor, vengo a mi amor